¿Qué es la petición de la plataforma? ¿Qué es la petición de la plataforma? Yo creo que estas ayudas de emergencia social las vemos con lógica que ellos puedan pedir datos, pero también tenemos que dar los nuestros, porque parece como si pediera esto, supone que este ayuntamiento no diera nada. Y esperamos también que en esa audiencia pública la Junta y yo mismo, la plataforma, den los datos de las familias que la Junta paga de Lugiagua aquí en Cádiz. Yo espero que esa plataforma también conozca los datos que la Junta pueda darle. ¿Por qué? Porque es importante esos datos. Yo espero que la plataforma también vaya a pedirle explicaciones a la Junta de Andalucía, que es la competente además, pero que quiera venir aquí, como diciendo, como dando un tenda, una especie de forma tendenciosa. O sea, ¿no? Vamos a ir al ayuntamiento para que la gente crea que el ayuntamiento es el que tiene que pagar. Pues mire usted, hemos dicho lo que pagamos, lo que estamos pagando y también espero que ellos sean conscientes con lo que paga la Junta de Andalucía, que hasta el día de hoy nada. Hasta el día de hoy nada. Entonces, esa es la respuesta que nosotros, que vemos con agrado que se presone cuantas veces quiera. Hay un sistema democrático en este ayuntamiento y en este país, en un Estado de Derecho, que uno participará de las plataformas que considere. Y punto. Nada más.